Necesitamos un cambio cultural, sabemos que con esto no cambia, no va a cambiar de un día para el otro, sabemos que es un cambio desde todos los ámbitos. Cuando hablamos de la violencia nos referimos a las diferentes formas de violencia que padece una mujer, no solo en lo físico, sino en todos los ámbitos. Y creemos que es el momento justo como para denunciar el genocidio que se está realizando en contra de la mujer. Creemos también que todo el país tiene que estar de pie en este momento, es decir, que sea un día verdaderamente de duelo para todos los compañeros, para todas las compañeras también, para ambos. Debemos de seguir luchando todas las mujeres, porque esos señores, esos malvados que mataron a Lucía, perdóname, no los parió una mujer. Hemos adherido al paro porque decimos, basta la violencia, basta de seguir matando a las mujeres. Y realmente hay que decir, basta a esto nunca más. Yo lo hago por mi hija, por mi hermana, por mi compañera, por todas las mujeres. No, nosotras llegamos porque vimos la marcha y queríamos venir a contribuir y a saber que tienen nuestro apoyo y que no queremos que se repita más ningún femicidio que vemos por la tele todos los días, ni que maten a una mujer más, ni nada por el estilo. No queremos más eso y queremos que nos respeten por lo que somos, porque somos personas además de ser mujeres. Histórico, me parece que estamos haciendo historia. Estamos muy emocionadas por las chicas de Marajunta, por estar acá. Para poder haber un cambio efectivo, para que dejen de matarlos a las mujeres, necesitamos conciencia social. Cada vez somos más. Hace 10, 15 años atrás éramos 3 o 4 y éramos la burla de esta ciudad. Hoy la ciudad de Paraná está acompañando y hay una conciencia social, paso a paso. Nos encontramos las mujeres, estamos todas juntas y vamos a salir juntas. Me parece que la sociedad entendió y Paraná está acá presente. Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, juntas, vamos juntas.